Dicen que es un deporte para hombres, pero en realidad no es nada de eso. Mi papá en la casa tenía peras, tenía costales. Yo le dije, papá, es que yo quiero entrenar. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Estás loca. Como que no creían mucho en mí, pero era porque no quería que me creyeran. Sí, tengo energía, pero más que energía yo creo que es voluntad. Persistir me llevó a ganar mi primera pelea por knockout. Mi mayor sueño como entrenadora es llevar a un niño a una pelea. Me gustaría ver lo que le he enseñado reflejado arriba del ring. Les ayuda a ser independientes porque te dicen que una niña no se puede defender. Lo que se llama es que si hay un equilibrio y tanto hombres como mujeres, podemos hacer lo mismo. Somos fuertes.